Esta es la motocicleta en la que se movilizaba la mujer que según testigos del choque no puso en práctica su inteligencia vial y menos el aprecio por la vida. Resultó con heridas de consideración y como si fuera poco provocó este aparatoso accidente. Yo venía por la 47 con carrera 17 en el sentido de occidente-oriente cuando una persona que manejaba una motocicleta, una señora de edad, omite la señal de pare y cuando me ve ella acelera y yo alcanzo a desviar la camioneta para tratar de no pasar la camioneta por encima porque como la camioneta es bastante alta seguramente lo hubiera pasado por encima y la persona fallece. Por fortuna el asunto no pasó a mayores, la casa no estaba habitada, el poste no fue derrumbado pero aún así el susto fue bravo y los daños millonarios. La gente no coge conciencia, la gente coge andar el fin de semana tomando, hay que dejar los vehículos y no decirle a un compañero que coja las llaves, que lo maneje él para que no haya tanta sentidaje aquí en la ciudad de Rancarmejo. El conductor de la camioneta iniciará un pleito jurídico contra el municipio pues asegura que además de la imprudencia del motociclista, el muy mal estado de la vía y también la falta de cultura ciudadana de quienes parquean donde no se debe sumaron para que ocurriera el nefasto episodio. Entonces en mi concepto lo que haya es un daño por parte de la alcaldía, por el mal estado de la vía, yo acabo de tomar todas las placas fotográficas, inclusive el agente de Trántito dice que las tomara con el fin de nosotros hacer comparecer al municipio de Barranca de Ermeja a una audiencia de conciliación para arreglar los daños de la camioneta porque en mi concepto se debe al estado de la vía. Gracias.